La María Bonita 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 Jugando en aguas calientes Brincó como el mismo diablo Esa tercia pa' la bolsa Luego se fue pa' su establo Es la hija consentida Ya saben de quién les hablo Al dueño de la potranca La María Bonita Y yo superlizando esa gran cuarto de milla Entró sobre alfombra roja Se instaló en cuadra, se instaló en cuadra, se instaló en cuadra mi hacienda La María Bonita La sacó de sus papás La negra noche a los picos, el bol se quedaba atrás Un saludo a mi esposa Miriam y a cada uno de mis hijos Y pura cuadra las cuatitas Ay, 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 Amalia De los ocho que llegaron, no más hay cuatro restantes La negra noche, el apache, el halcón y el estudiante El apache, el apache, el apache, el apache